Con bocadilla y campana, con tu mamillo esta mañana Con pola ye, la ye, con pola ye, pa' que no es un ché ¡Vamos! Que se me pone la cabeza mala Una fría, pero de la cabeza Que se me pone la cabeza mala Y si no te preocupas, ¿por qué te interesa? Que se me pone la cabeza mala Pero camina como ché, 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 ché Que se me pone la cabeza mala Pero camina como ché, 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 ché Que se me pone la cabeza mala Y si no te preocupas, ¿por qué te interesa? Que se me pone la cabeza mala Bueno, ponte la, ponte la, ponte la, ponte la Que se me pone la cabeza mala Ya sobeña, ya, ya Que se me pone la cabeza mala ¡Vamos! ¡Vamos! Que se me pone la cabeza mala Que se me pone la cabeza mala Eso me pone la cabeza mala Me pone la cabeza mala Para malísima, para malísima Me la pone y calla Me la toque con una machista Me la pone la cabeza mala Me la toque y calla Me la toque y calla Me la toque y calla Hagan su país que quiere